En este mundo digital todo es cambio constante, hubo 25 convergencias, la convergencia de la telefonía fija móvil, la convergencia de internet con los datos, los data centers, o sea, el término convergencia es algo que viene desde siempre. El caos, los desafíos, la crisis, las oportunidades, son términos a los que estamos acostumbrados con lo cual es parte de nuestra dinámica y es parte de cómo encaramos el día a día y cómo vemos qué hace el mundo y qué hacemos nosotros dentro del mundo. Entonces les voy a mostrar hoy como medios qué es lo que nos pasa a nosotros con nuestra crisis de identidad, con nuestra transformación, qué le pasa al negocio, como para que esto, y ya lo vimos en las dos charlas anteriores, pueda ser un negocio para todos. Por un lado tenemos los anunciantes, por otro lado tenemos a los usuarios, audiencias, visitantes, o como nos llamen, y por otro lado tenemos los medios, que los medios ya no son más un medio que está en el medio entre los anunciantes y la audiencia, sino que en realidad somos parte de un engranaje y tenemos que hacer que toda esta rueda circule y que esto sea un negocio para todos. ¿Qué pasa hoy? Perdón, acá es donde, ahí está. Hoy el negocio es publicidad y ahora vamos a ver qué pasa con el negocio de publicidad en los medios online, pero hoy la fuente de ingresos de todo este negocio sigue siendo la publicidad y es la publicidad. El año pasado la publicidad en internet, esta es la distribución de la torta, la publicidad de la Argentina, en el año 2010, la publicidad en internet creció casi un 49%, fue el medio que más creció año a año. El desafío es que ese 49% hace que sólo seamos el 4% de la torta. En el 2009 internet, la publicidad de internet era el 4%, en el 2010 es el 4,3%, porque tanto la televisión como la gráfica se llevan casi el 80% de la torta, porque estamos en la curva donde todavía el mercado no entiende que tiene, los anunciantes no entienden que tienen que invertir en online. Entonces estamos en un momento donde todos modificamos nuestros hábitos, consumimos internet, vamos a buscar todo a la web, pero sin embargo todavía el negocio le falta desarrollarse. Estamos en una etapa inmadura del desarrollo de este negocio. El online, este 4%, hoy se estima que el 44% del tiempo nuestro está online, sin embargo sólo los anunciantes invierten un 4% en publicidad online. Mientras que los diarios, que se llevan ese 39%, hoy en realidad son el 6% de nuestro tiempo. Cuando yo miro ese 4% que me llevo como internet, como medios online, a ver específicamente los diarios, ¿cuánto de ese 4% le toca a los diarios y a los sitios de información? Sólo el 28%. Entonces, ¿se entiende cuál es el desafío de los medios? ¿Cómo hacemos para cambiar esta ecuación? Entonces, uno de los otros factores que influyen es que nosotros como industria complicamos demasiado la oferta de productos al momento de que los anunciantes elijan qué es lo que tienen que invertir. La otra gran contradicción que tenemos es cómo miramos a los usuarios. Hoy estamos contando visitantes únicos, entonces posicionamos un diario o un medio en función a la cantidad de visitantes que tienen, digamos. La realidad es que eso no habla de la calidad del medio. Y yo estoy convencida de que tenemos que generar contenidos de calidad. Pero al momento entonces de cobrar, yo tengo que poder cobrar la calidad de ese contenido. Y una forma simple de cambiar el modelo que tenemos hoy es, en vez de contar usuarios únicos y masificarlo y no identificarlo, lo que quiero ver es cuánto tiempo están realmente en mi medio expuestos a esa marca. Y eso es mi desafío como medio, es generar contenidos de calidad para que la gente esté horas horas y horas leyendo mi sitio y eso haga que al otro momento yo le pueda decir al anunciante esperá. Si yo el contenido que ofrezco es distinto al que ofrece el sitio de al lado. Pagá por esa diferencia. A veces como que tenemos una crisis de identidad, que es decir qué somos como diario digital. Es otro de las grandes paradigmas, digamos, que es un diario digital. Y hoy vemos que dentro del ecosistema de información, el diario digital parece alimentarse. Sin embargo, yo estoy convencida que el diario digital tiene que ser la usina que genera los contenidos para el resto de los medios. Argentina tiene hoy el usuario más heavy de todo el mundo. Nosotros invertimos 27.4 horas por mes en internet. Somos los que más invertimos en Latinoamérica y somos los que más invertimos en el mundo. La buena noticia es que en esto de la madurez hay otros países que ya evolucionaron. En Estados Unidos, el año pasado, internet superó la publicidad en diarios. En el mundo, en el mundo se estima que para el año 2014 el promedio mundial de inversión en internet sea del 21% y también superemos a la publicidad de los diarios. Aparecen distintos modelos de negocios que hacen que los usuarios empiecen de alguna forma a aportar también dinero a este negocio. Empiezan a aparecer otras formas que tienen que ver con cobrar contenidos, cobrar por un resumen y después las ampliaciones de ese contenido tienen un valor. Aparece el concepto del pasaporte o el cliente VIP donde yo me suscribo y entonces puedo tener acceso a un contenido que solo es exclusivo y es como tener otra versión de ese diario para el usuario pago. En Argentina me parece que hoy nuestro foco como medios todavía tiene que ver con tratar de desarrollar el negocio de la publicidad y hacer que ese negocio crezca para después entonces empezar a entender qué hacemos con el usuario y como medios seguir trabajando fuertemente en los contenidos, en general credibilidad, porque uno de los valores diferenciales que tenemos es qué tan creíbles somos. Las tecnologías, yo quiero poder leer el diario en mi tableta, en mi celular y en online y depende de donde esté quiero poder llegar a esos contenidos. Entonces la tecnología aparece y nosotros como medios la tenemos que tomar y tenemos que disponibilizar los contenidos en todas las tecnologías que los usuarios hoy están usando, todo lo que es la pata audiovisual que ya está incorporado, la inmediatez que nos hace, digamos, que es uno de nuestros atributos diferenciales, la interacción, integración y como quieran llamarlo, que tiene que ver en cómo hoy usuarios y medios interactuamos generando que este ecosistema o este sistema de engrenajes funcione mejor y la integración, digamos, de todos los players de este negocio va a hacer que este negocio realmente crezca.